Una frase que dijo el señor Sisto me pegó fuerte. Él dijo, me da pena que tengan que hacer tantos esfuerzos para mantener la institución. Y yo pensé, ¿cuánta razón tiene? Todos los esfuerzos de la Comisión van a buscar recursos para solventar los gastos de la institución. Cuando la función de la Comisión Administradora de una institución como es la nuestra, debería también hacer muchas otras cosas, como son mejoras edilicias, que para hacerla sudamos muchísimo para conseguir algún aporte. También mejoras en cuanto a la atención de los chicos, en no tener, como tuvimos que hacer, mandar gente a seguro de paro. Poder seguir con esos funcionarios. También en lo que tiene que ver con la formación del personal, que no hemos podido hacer cursos, no hemos podido llevar, mandarlos a distintos seminarios que han habido, porque eso requiere gastos y los gastos se necesitan para lo que es de primera necesidad. De manera que yo creo que la frase del señor Sisto, que creo que hasta se disculpó por haberla dicho, pero fue muy exacta. Da pena que la institución gaste todas sus energías solamente en buscar dinero, en buscar recursos para mantenerla, habiendo muchas otras formas de sostenerla, como ya dijeron acá otras personas, con la ayuda de los entes autónomos, gastamos mucho en lo que tiene que ver con luz, con, imagínense, aires acondicionados, imprescindibles para los chicos, en teléfonos, en agua. Bueno, de eso estamos gestionando junto a ustedes, a la prensa, desde hace mucho tiempo, y salvo Antel, que nos respondió, después no hemos tenido ninguna respuesta. O sea que hay muchas maneras de las cuales podríamos tener esa colaboración estatal que nos ayude a que el centro recubre la vitalidad de, no de trabajo, porque la tiene la misma, sino que pueda ser aquel centro que no solamente era de atención, sino también de formación. Recordamos épocas en las cuales nuestros técnicos eran los que preparaban seminarios y los dictaban. Quisiéramos volver a ser quienes fuimos mucho tiempo atrás y estamos seguros que con la ayuda de todos ustedes los vamos a poder hacer. Los esperamos mañana en el café del centro para ese cafecito que nos va a ayudar bastante.